Es el Javi Jail, en la G-Ride Gemini y Ace, flip side We're in the city, gotta get it right Juro pinche party, con las vueltas a unay Es el Javi Jail, en la G-Ride Gemini y Ace, flip side We're in the city, gotta get it right Juro pinche party, con las vueltas a unay Zapatito, mamá, nombres, intro 22's Dando un doobie cruise, fumándose un pinche poste De la escandalosa, que te deja sorda Chevrolet 98, huermosa en algona Le gusta andar coreano, con rucas bien buenotas Agarrando andas, chingue su mala chorta Tatuajes en la chompa, bojitos son sus topas No juegues con su feria, no le gusta andar con bromas Esto es pa' los barrios, la gente se asoma Es el Javi Jail, fumigando la colonia Lo encuentras en la Monroe Street Where the people don't sleep Todos con el bote en la mano, ya saben mi G Comparteteando granny como chingo bling Que no falte nada, nada, gotta stack, get green Y deja el weedy weedy, y ya no le pegues al miki Y vámonos ni ripi Es el Javi Jail, L-I-G-Rike Gemini 98, step side We're in the city, gotta get it right Juro pinche party, con las vueltas a unay Es el Javi Jail, L-I-G-Rike